Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la pantalla del 9. Esto es Mejor de Noche. Los temas que vamos a desarrollar hoy tienen que ver con los casos más resonantes de la Argentina en cuanto a crímenes familiares. Por ejemplo, los Fraticelli, Barreda, Farré, las hermanas Vázquez, los hermanos de Davousa y Karen Klein, entre otros. Por eso es que está con nosotros en el piso Susana García Roversi, que es abogada, escritora y especialista en psiquiatría, forense y criminología. Y nos va a acompañar aquí en el piso para hablar de estos grandes temas de la historia de crímenes de la Argentina. También en Pilar volcó un camión de cerdos y los vecinos los carnearon en la calle. Por supuesto que la situación genera, para la mayoría de nosotros, repudio, una violencia desmedida, una situación horrible. Esto ya había pasado en la Ruta 2. Imagínense ustedes, para quienes somos veganos, ¿no? Con pasión y cariño por los animales. Aunque de todas maneras tenemos muchas cosas para charlar con mi amiga Malena Blanco, que es activista por los derechos animales de Boycott. Lo pueden seguir en Instagram a Boycott y Boycott.com, que tenemos una posición tomada además de esto. Pero bueno, esto es lo que siempre pasa en... Vos vas a la carnicería y lo compras ya hecho. Esto es la barbarie de lo que no ves. Esto que ves ahora es la desconexión de la que siempre te hablamos. Si vos tenés que matar tu propia comida, producto, ya puesto en góndola, no es lo mismo que esto. Sin embargo, la gente fue e hizo esto. Una locura también es verlo, es morboso, es horrible, genera rechazo, porque la mayoría de todos ustedes, aún comiendo animales, van y lo compran en la carnicería o en el súper. Y no es lo mismo que esta carneada en vivo de este camión volcado. Después, temas aparte, todo lo que sigue en el estado en el que está la Argentina, la gente y demás, ¿no? Bien, hablaremos de todo esto después. El lago Ness se reactiva la leyenda del monstruo porque encontraron un misterioso objeto en el fondo del lago. Y Damián Pérez es paleontólogo desde Puerto Madryn, estudia fósiles, es investigador del CONICETI, nos va a estar hablando de esto, de este sonar del barco que detectó un misterioso objeto a 10 metros en las profundidades del lago Ness. Y esto reactivaría la leyenda del monstruo y de muchos otros. Así que vamos a hablar con él. Y en el lado B, dejaron todo y ahora recorren el mundo en velero. Te hemos mostrado muchos que van en casas rodantes y demás, bueno. Silvina, Jorge y María Paz están en Palma de Mallorca. La están pasando mal, peo, pésimo. No, mentira, están bárbaros. En Palma de Mallorca, en España. Mañana temprano se arman para navegar hasta la Costa del Sol y se están dando el gusto de recorrer el mundo en velero. Qué lindo, ¿eh? Nuestro lado B. Bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, el look by Mal Ustedesco en esta jornada maravillosa de día. ¿Qué somos hoy? ¿Miércoles? Dijo la abuela. Somos, dijo la tía Beta. ¿Qué somos hoy? Miércoles, perfecto. Gracias, Bebe, por haber venido. Por favor. Susana, gracias también a vos por haber venido. Bienvenida. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por acompañarnos. Susana es una especialista que sabe mucho. Vamos a ver juntos el informe de los crímenes familiares de nuestro país. Los hermanastros que mataron a sus padres. Hermanastros que eran pareja. Ella, Karen Klein. Él, Leandro Yamil Acosta. Los descuartizaron y trataron de que desaparezcan totalmente. ¿Los prendiste fuego para despertarlo? El 25 de marzo de 1998, los hermanos Santiago y Emanuel Dabousa vinieron a este edificio de San Telmo para encontrarse con su papá, Ramón Dabousa. La policía revisó a fondo el departamento de la víctima y encontró el arma usada en el crimen. Un parricidio. Hijos matando a su papá. El 21 de agosto del 2015 fue el asesinato de Claudia Sheffer. Ella murió en manos de su marido, que la apuñaló. 74 lesiones. Punzo cortantes. Ha sido condenado a prisión perfecta. ¿Por qué la mató? No lo sé. Evidentemente algo explotó en mi cabeza que me llevó a hacer eso. La buena edad de caso Fraticelli. Esta nena de 15 años, hija de un juez de Rafaela. La hija del juez. La hija del juez. La hija del juez Fraticelli. La hija del juez Fraticelli dijo que había un robo en su casa. Sí. Hubo un robo y que la mataron en el curso de un robo. No quiero ser encubridor. No lo fui ni lo soy tampoco. La autopsia, acordate, ¿qué dijo? Que a Natalia la habían estrangulado. Y que tenía en el cuerpo, además, rastros de pastillas. 15 de noviembre de 1992. Odontólogo Ricardo Barrera. Mata escopetazos a su esposa, Gladys McDonald, a su suegra, Elena Reche, y a sus dos hijas. Andá a limpiar que los trabajos de Conchita son los trabajos que te quedan mejores. A todo eso voy a buscar el asunto del casco, vengo con la escopeta y disparo. Fue un crimen que marcó una época. Y además, fue un crimen que comenzó a darle cabida a lo que luego serían los casos de femicidio. Bueno, algunos más recordados que otros, Susana, ¿no? ¿Cómo te va? Sí, algunos más recordados que otros, pero a veces, o sea, este fue un muy buen informe periodístico. Ahora, yo desde el punto de vista de la criminología, no sé si viste que cuando yo estaba viendo el informe yo decía caray. Sí, sí, vi que hacías muchas caripelas, que te veías de algunas. Porque, por ejemplo, tanto Fraticelli como Barrera, que fueron los que hablaron, que se los vio hablar, son dos psicópatas. Sí. Son dos psicópatas. Barrera vivió victimizándose. Sí. Si vamos a... Bueno, de hecho, la famosa frase, después hay un continuado, pero era Conchita anda a cortar la parra. Sí. Es una frase que él hace que, justamente, que busca la victimización. Pero que la dijo él. Sí, sí, sí. No hay ningún testigo de que lo haya dicho. No, no, no. Él dice que sus mujeres le decían eso. Claro. Pero eso no es una... Como una excusa. Por eso, yo soy abogada y criminóloga. Eso no es una prueba. No, 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 no. Pero que sí, digamos, había una relación ríspida, lógico. Pero sí había una relación ríspida entre ellos dos. Hay una cosa que no dijeron. Ellos estaban divorciados. Ajá. Desde hacía tiempo. No me acordaba de eso. Sí, señor. ¿Y por qué estaban en la misma casa? Porque él quería recomponer la relación con las hijas. Ah. Lo cual también es una media mentira. ¿Por qué? Porque en la parte de adelante funcionaba su consultorio. Entonces, si él se tenía que ir, se tenía que llevar todo el consultorio a otro lado, alquilar en otro lado, y por qué decía que acá estoy gratis. ¿Por qué te parece que, por ahí tenés una mirada, además de lo que hacés vos, pero lo que ya sería puesto en periodísticamente para que la gente lo reciba? Yo lo juro. ¿Por qué creés que las historias de crímenes familiares, por qué componentes tienen que captan tanto la atención? En el caso de los dos mencionados dijiste que son dos psicópatas. ¿Pero qué más hay que a la gente le capta? Y eso es el sentimiento moral. Ahí ya... A ver, que Barreda haya matado a su esposa, a su ex esposa, a su suegra y a sus dos hijas, no hay ninguna diferencia con fulanito de tal que mantó a fulano, mengano, sultano y perengano que eran vecinos. O sea, es un homicidio cuádruple. ¿Qué es lo que lo hace más...? El agravado por el vínculo. ¿Qué es lo que pasa? Matás a alguien de tu propia sangre, aunque voy a decir una frase que cuando la digo, y hasta mis alumnos se volvían locos, el cónyuge no es pariente. El cónyuge no es pariente. No. Parientes son tus hijos. Sí. Y tu padre. De sangre directa. Exactamente. Desde el momento que existe el divorcio, no es pariente. Sí, 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 está bien. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, digamos que el homicidio del cónyuge es diferente al homicidio de las hijas. O en otros casos, como los hermanos de Bousa, para pasar a otros de... ¿Los de Bousa son qué? Dabousa. Dabousa, perdón. ¿Volvieron y mataron a sus padres? ¿Eso es el departamento de San Telmo? Exactamente. Pero, ¿qué pasa con los hermanos de Bousa? ¿Qué pasa? Yo tuve el... Bueno, yo no, pero conocí a una persona que lo conocía a Ramón de Bousa personalmente. Es más, habían sido compañeros del colegio. Y me dijo que era un tipo muy pedante, que era un tipo muy sobrador, que era un tipo muy maltratador, y que dejó el colegio para casarse y tener estos dos hijos, a los que nunca les dio bolilla, terminó separándose. Fue funcionario de una empresa importantísima acá en la Argentina. Yo no me acuerdo bien. Fue funcionario de Alfonsín también. La historia de los Dabousa, ¿ellos, digamos, lo odiaban a su padre al punto de terminar matándolo por...? Ellos dicen que fue por los maltratos. ¿A ellos? Sí. Ajá. O sea, la excusa más vieja que el hilo negro. ¿Por qué? Ya lo habían dicho los Joclender tiempo atrás. También lo dijeron los Menéndez, en pleno Beverly Hills, cuando mataron al padre y a la madre. ¿Sabés cómo se llamaba la calle? Esto te va a gustar. Te lo cuento porque sé que te va a gustar. ¿Cómo se llamaba la calle donde vivían los Menéndez? No. Elm Street. Sé que te gusta porque te gusta el cine. Pero bueno, la calle de la pesadilla, ¿no es cierto? Me gusta, pero bueno, el terror no es mi género. Me da mucho miedo. No me mires así, me da mucho miedo. Me escondo atrás del pochoclo. Me da mucho miedo, no las puedo ver, no puedo, no puedo, voy al cine a otra cosa. Yo no voy a que me dé miedo. Cuando me empiezo a mirar para los costados va a aparecer la payasa de It. Me pongo mal. Disculpá que te lo diga, es un paréntesis. Sí, no me gusta el terror. Además, algún terror mal hecho me causa gracia. Ah, bueno, eso sí. Es estúpido. Eso sí. Es estúpido. Yo veo la maquita vacía, que se mueve sola sin niño. Ay, el cagazo que me pego. No, Susana, por Dios, te pido. Me imagino. Bueno, volvamos a lo nuestro, que no sé qué era, pero volvamos a lo nuestro. No, el caso de los hermanos que mataron a los padres, en este caso. Bueno, los joclendes mataron padre y madre, los menendes mataron padre y madre, y lo estoy hablando cronológicamente, y estos solo mataron al padre. Sí. Ellos adujeron que era por los malos tratos, que fueron corroborados por varios testigos que vieron de que el tipo era maltratador verbal. Muy mal padre. Pero maltratador verbal con todo el mundo. Sí, bueno. Más con los hijos, imagina que los tenés cerca. Tengo una pregunta con respecto a eso después. Pero, además, hay otra cosa que es muy importante, pero los tres tienen un componente que los une también, que es la codicia. La codicia. Porque si mi mamá o mi papá me maltrata, ¿para qué lo vas a ver? Para pedirle plata. ¿Y había mucho dinero atrás en esas historias? Sí. Las tres. ¿En las...? Las tres que te nombré. Las tres parejas de hermanos. Sí, todas con mucho dinero en el medio familiar. Con muchísimo dinero. O sea, para darte una idea, el contexto es siempre el mismo. Padres que se hacen de muy abajo, que son humildes, que más, se casan y no tienen nada, y que de repente empiezan a ascender porque, bueno, consiguen trabajo, porque ganan más plata, empiezan a llevar otro tipo de vida, empiezan a tener otras cosas, y los hijos pretenden, lo cual es lógico, tener el mismo nivel de vida que los padres. Y en los tres casos, los padres, ¿qué hacían? Les exigían, no, pará, yo te doy lo que tienes que hacer, pero también trabajá. Claro. No que te tiene que venir arriba. Claro. Pero no con una manera de educando bien, sino hostigando, maltratando. No, no, sino exigiendo, hostigando, exactamente. Ahora, la pregunta es la siguiente. No me resulta raro, si uno dice, uy, cómo los hijos mataron a los padres. No me resulta peor mal que el padre o la madre maltratando a sus propios hijos, haciéndole la vida imposible de chicos, humillándolos a más no poder. No me parece, me parece trágico, pero no me parece descabellado el desenlace de que los hijos terminen matando a los padres. Porque nada te puede hacer peor que una peor familia. No. Que una mala familia, directa, como dijiste vos, de sangre. No. Me parece espantoso el grado de humillación al que pueden llegar. Por eso te estaba diciendo que muchas veces el periodismo te da la noticia cruda, ¿no es cierto? Sí, mató a su padre. De los hijos, parrecedios, lo decuartizaron, lo esto, lo el otro. Sí. Pero... ¿Qué pasó antes? El criminólogo, precisamente, ¿qué pasó antes? Claro. ¿Cómo viene esto? ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué llegó a ser cadáver? Claro. ¿Qué hizo para ser cadáver? Eso no significa ni que lo esculpemos, ni que lo justifiquemos, ni que lo salvemos de la pena que les corresponde por haber matado al padre. No. Pero nos sirve para entender. Claro. Claro. ¿Viste el caso de Farré? Bueno, es el de las puñaladas a su pareja. Fue terrible. Fue terrible. Ahora estamos hablando de otra cosa. Hablamos de varios hermanos, hablamos de Barreda y de los Fraticelli. Creo que me falta Barreda. Ahora, lo que no estuve de acuerdo con el informe, no sé quién porque lo dijo, que fue, el caso Barreda fue la apertura al femicidio. No. ¿Femicidios en la Argentina? Miles antes de Barreda. A ver, yo cuando estaba en la radio toqué tres casos fundamentales. No, supongo que lo que han querido decir es que fue un antes y después en repercusión en los medios y en la sociedad como para tenerlo más presente. Quiero creer... ¿Y el caso de Oriol Bryant? No, no sé, pero supongo que el de Barreda le habrá parecido al que lo dijo durante el tiempo. Bueno, no importa. Por eso, pero son apreciaciones que... Si querés, lo armamos de nuevo el informe y lo ponemos. No, lo que quiero es que el que armó el informe usó las palabras de otro. Ah, sí, claro. O sea, puso a una persona que habló y dijo eso. Yo no estoy hablando contra el informe. No, te estoy jodiendo. Ah, bueno, gracias. Escuchá, Farre, puñaladas a su esposa. Ataque de todo. Vos sabés que cuando yo leí el caso y empecé a ahondar en el caso, en un momento dado se me llenaron los ojos de lágrimas. Raro en mí. Soy criminóloga, imagínate la cosa que veo. Porque era un homicidio que podía haber sido evitado. Ajá. ¿Llorabas por ella? Sí. ¿Y cómo se podía haber evitado? Ella tenía una orden de restricción para con él. Ella la había pegado, ¿no? Ella tenía una denuncia en violencia de género, tenía una pedimetral, etcétera, etcétera. Y ella lo que dice es, quiero sacar, porque hace la división de bienes, en el cual él se quedaba en la vivienda del country y ella se quedaba con la casa o el departamento o lo que sea en capital. Esas eran las dos grandes divisiones. También había otro problema económico. Por eso dije también, el de hasta que la muerte no se pare, es una sentencia de muerte, ¿no? Este no va a ser ni el primero ni el último caso. Lo que pasa es que este fue tan flagrante y tan evitable que realmente da vergüenza. Pero se viola... Se levanta la perimetral. Se violan mucho las perimetrales. No, bueno, pero acá se levanta la perimetral. Sí, se viola. ¿Qué hace? El agresor. Sí, pero el agresor. ¿Le mostró su papel? Tomá, mirá. ¿Te acuerdas el otro día? Te congelo. El agresor que sacó cagando a los cinco policías de Ensenada, ¿dónde fue? Que lo sacó corriendo él después de violar la... Es que una orden perimetral sin una tovillera no sirve para nada. Y claro, pues si no estás siempre atrás del tipo. Además, cuando te enteraste, el tipo ya violó la restricción. Ya lo tenés al lado. Ya le está pegando de nuevo. O matándola. Ya lo tenés al lado. Y claro. Eso es lo que pasó con Farré, ¿no? No, Farré, la abogada de ella, o una de las abogadas del estudio, pide el levantamiento de la perimetral para que ella pueda ir a buscar las cosas. Primer error. ¿Por qué tiene que estar el presente? Con que estén sus abogados es suficiente. Suficiente. ¿Por qué tiene que estar él? No sé. Bueno. No tiene que estar. Por eso te estoy diciendo. Sí. Evitable. Claro. Bueno. Había otro problema más. Que es que él había cobrado una indemnización muy jugosa porque lo habían echado de una empresa muy conocida de cosmética capilar. Había sido... Por maltrato a las mujeres lo habían echado. Ojito. Ojito. O sea que ya venimos... Dos a cero. Misógeno de antaño. La veíamos venir irrevitable. Bueno. Con estas cosas que decían. Entonces, levanta la perimetral y él está presente. Les dice... No. Ustedes quédense afuera que yo controlo que es lo que ella se lleva. No. No. ¿Cómo la voy a dejar sola si tiene una perimetral? Claro. Si ya le pegaste. Claro. Yo como abogada no me muevo de al lado de ella. Sí, sí. No. Se van todos. Y con custodia policial te diría. Pero se van todos. Y ahí la mató. Él cierra la puerta. Ya se había traído todos los cuchillos de la cocina. 74 puñaladas. Yo vi las fotos, te puedo asegurar. No, increíble, increíble. No, no. Ahí lloraste. Cuando lo vi no lo podía quedar. Le destrozó. No le quedó nada de la cara. Con eso te digo todo. De la cara no le quedó nada. Ahí ves. La furia, la misoginia, la ira. ¿Entendés? Todo eso, por eso me dijiste vos recién. ¿Por qué especialista en psiquiatría forense? Porque es lo que veo. Me imita como... Porque antes de empezar el programa me cagó a pedo. Me dijo, no me presentes como psiquiatra forense. Pero pará, Leo. El cartel ya está así. No, soy especialista en psiquiatría forense y criminología. Y me salió bien. ¿Te presenté bien? Sí. Te faltó y criminalística, pero no importa. Sí, pero no te hice la cara que decís vos. No te hice así. No me marea. O sea, no me burles cuando no hice esa cara. Susana, gracias por haber venido. Ha sido un golazo tenerte para entender un poco desde el otro lado. Claro, es que eso es lo interesante. Entender un poco. ¿Cómo entendés que un padre mate a sus dos hijos de dos años y seis los que me vivos de anuncio a la policía diciendo que los niños se me perdieron en venganza porque la madre pidió el divorcio? Es que... No lo podés entender si no entendés la historia. No, y además me parece, perdóname para cerrar, yo desconozco, no sé más que vos, pero supongo que una mente sana como la nuestra no puede entender esas mentes siniestras, sin sentido de culpa, psicópatas, no sé. A veces sí o a veces no, a veces la de casa te ciega también. Yo tengo una frase que a Bebe no le gusta. Una frase que a Bebe no le gusta, que yo le digo que todos somos capaces de matar. ¿Seguro que somos capaces? Dentro de un determinado contexto. Pero no funciona el filtro. Claro, pero dentro de un determinado contexto. Muy bien, gracias Susana. No, por favor. Muy amable, espectacular. Hablando de matar, nos vamos a otro lado, pero estamos hablando ahora de matar animales, animales, de los cuales la gran mayoría del mundo consume para alimento, para indumentaria y para mucho más. Y a quienes estamos del otro lado del mostrador peleando porque una vida es una vida y todos los seres vivos merecemos vivir y por eso es que los veganos barra vegetarianos no comen animales ni sus derivados y los vegetarianos sus derivados sí, pero los animales no. La cuestión es que estamos bregando por la igualdad de que ese chancho merece vivir como merece vivir cualquiera de ustedes que está mirando. Independientemente de que es un producto alimenticio que vos lo ves en la góndola y lo vas a comprar. Acá lo que genera el morbo es que se cae un camión y que va la gente y los carnea en vivo, cosa que siempre es una chicana del vegano. ¿Vos matarías tu propio alimento todos los días? Y vos en la mitad dices, no, la verdad que no, a mí me das como de impresión, yo prefiero comprarlo. Claro, como lo vas a comprar está disociado. No haces la conexión de que atrás de esa bandejita de carne hubo una vida que es una vaca o de atrás de ese jamoncito hubo una vida que es un chancho. Ahora cuando lo ves así, recibís 20 chats en el día, genera indignación, genera indignación que en Punta del Este los millonarios hagan la gracia tirando un chancho vivo muerto por un helicóptero. Y ver este tipo de cosas son los que generan cierto repudio y los que hacen repensar un poco a la gente. Después vas a cerrar los ojos y vas a ir a comer a tu asado, te lo digo así, lamentable y cruda y tristemente. Lo que quiero saber es qué le pasa a Malena cuando yo hablo de todo esto, porque ella es aún más activista que todos nosotros desde la causa del amor por los animales. Malena Blanco es activista por los derechos de los animales a través de Boycott, lo pueden seguir así en Instagram. Hola Male querida, Leo Montero, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien corazón, muy bien. También viendo todo esto y haciendo ya un poco una editorial exposición de lo que me pasa a mí, de lo que le pasa a la gente, de lo que la gente sabiendo que uno tiene un programa que es vegano, que es vegetariano, mi mujer, yo, que el pocas pulgas, que rescatamos perros, que este y el otro. Viste, es como que te pasa a vos. Viste lo de Pilar y te llega la imagen por 200 chats. Y lo que digo es que acá vemos lo que la gente no ve cuando va a la carnicería. Exacto, digo, lo que pasó en realidad mataron a los animales en vía pública de la misma manera que se los mata dentro de los mataderos. Lo que pasa es que estamos disociados, hay una disonancia cognitiva que no nos permite entender que ese pedazo de carne que tenemos frente al plato y que elegimos comer es justamente el cadáver de un animal que todos querían vivir. No vas a ver un animal que quiera entregarse a la muerte. Estamos completamente educados sobre un sistema especista que discrimina por especie. Hay unas especies que valen más, otras menos. Así como los gatos o los perros valen más que los cerdos y las gallinas y nosotros, que también somos animales, valemos más que todos los demás. Entonces es una escena horrible. Lo que pasó fue espantoso. Digo, no es la primera vez que pasa. Lo bueno es que los medios de comunicación y así como, bueno, ahora ustedes están llevando este tema acá a la televisión, que me parece como fundamental empezar a mostrar qué es lo que pasa dentro de los mataderos. Digo, esto no es una escena que sea extraña, no es una escena de una vez. Digamos, matamos 4.000 animales por segundo sin contar a los peces que se cuentan por toneladas. Y lo que se ve y lo que se vio, y eso que es horrible, ¿no? Contaban los vecinos también como golpeaban con machazos en la cabeza de los animales, que los perseguían. Digo, los cerdos son seres súper, súper, súper sociables. Tenemos un montón de similitudes con los cerdos. De por sí hay investigaciones que crean órganos humanos dentro de cerdos para hacer trasplantes para humanos. Digo, tenemos un montón de similitudes, entonces escucharlos gritar, verlos correr por su vida, la verdad que es algo espantoso, pero es lo que pasa. Tenemos que entender que esto es lo que pasa para que el plato de carne esté frente a nosotros. Sí, esta disociación de esto. Este es el espanto que es a puertas cerradas. Por eso la famosa frase de Paul McCartney, si los frigoríficos tuviesen paredes de vidrio, la mitad sería vegetariano. Si vos ves cómo lo hacen, si vos ves cómo los matan, si ves el sufrimiento, si lo tenés que matar vos. La gente que fue y los mató no pensó nada de esto. Habrá dicho, bueno, en vez de ir a la carnicería, hoy los mato yo, tuve suerte, cayó un camión y me voy. Es en lo que me parece que culturalmente hay que educar más, que te podés alimentar de otra manera, que tenés que comprender que es otra vida, que el planeta se está haciendo pelota por justamente criar animales en grandísima parte, destruyendo selvas, generando soja para que coman los animales que después te los tenés que comer vos. Y un montón de cosas espantosas. Pero claro, como esto pasa a puertas adentro, y acá mataron a 15 que cayeron de un camión. Mueren chanchos industrialmente puestos así en filita todo el tiempo, pero de a, no sé, de a 2.000, 3.000, 4.000 por hora en las industrias de esto. Sí, sí, son 4.000 animales por segundo, y de por sí ponele uno de los mataderos más grandes que hay acá en la Argentina de cerdos, que es el de gorina, mata a 6.000 por día, ¿no? Entonces, son números que... Lo que pasa es que no lo vemos, Male. Claro, no lo vemos, no lo vemos, no empatizamos porque no lo vemos, y aparte es mucho más fácil destruir, matar u oprimir a lo que uno no conoce, ¿no? Entonces, nosotros estamos completamente disociados de que lo que comemos son animales con sistema nervioso central, que sienten dolor, que sienten placer, y como decís vos, que la ganadería no es solamente esto, esto no es un tema solamente de animalitos, de que uno es sensible a los animalitos. Digo, estamos destruyendo el mundo, entrando en la sexta extinción masiva a cargo de nuestra especie, con incendios por toda la Argentina, que son producto de la expansión de la frontera agropecuaria, ¿no? Que eso también es importante, y con una idea, un proyecto de gobierno que quiere traer las megagranjas, factorías de cerdos a la Argentina para alimentar a la población china, cuando el 80% de la soja que se cosecha en Argentina está destinada también a alimentar al ganado. Entonces, digo, estamos destruyendo el mundo, que es el lugar nuestro, ¿no? Nosotros somos parte de la trama de la vida. Estamos destruyendo la trama de la vida, y es como que, es tan absurdo, ¿no? Es muy absurdo, pero bueno, mira, nosotros también hemos hablado del convenio con China acá, hemos hablado con Sole, y hemos hablado, hemos puesto el informe, hemos firmado. Por momento siento que estamos perdidos. A mí me gusta en televisión poder decir esto, y por momento siento que estamos perdidos sin dejar de luchar, porque siento que estas imágenes me llevan como una cosa muy primitiva, y siento que es una involución. Siento que hay una parte que no está educada, que es una involución, que no entiende. Viste, está al otro costado, dice, no sé, va a saltar alguno, dice, bueno, la gente está cagada de hambre. Sí, está bien, la gente está cagada de hambre, es otra cosa. Esto es la barbarie de la gente haciendo lo que hace otro profesional para matar esos 6.000 chanchos por día, y vos vas al súper. Entonces, así parece más cool y más ordenada la sociedad. En realidad es exactamente lo mismo, pero lo que haría hincapié es en que el mundo estaría mejor, la humanidad estaría menos cruel y más piadosa, estaríamos más saludables, y el planeta estaría mejor, y tendríamos un poco más de compasión por otro que quiere vivir igual que yo. Eso es lo que trato de hacerle entender siempre a los demás. Ante la respuesta que vos ya sabrás, ¿no? En cualquier lugar. ¡Eh, pero qué rico! Sí, está bien, pero lo que te pareció rico a vos, 15 minutos en tu paladar, es la vida de otro. Y yo como otra cosa, que también es rica. Eso es lo que, no sé si les cuesta entender a la gente, o es más fácil mirar para otro lado. No, estamos construidos sobre eso, nos construyeron sobre la idea de que necesitamos comer animales para vivir, de que están en el mundo para nosotros, digamos, nos construyeron sobre eso. Entonces, cuestionar lo que comemos es cuestionarnos a nosotros mismos. Por eso, si hay algo que me parece súper valiente, es justamente cuestionar qué es lo que nos comemos, ¿no? Eso me parece una valentía total. Por eso es la culpa, ¿no? ¿No? ¿Cómo? No, digo que por eso es la culpa, viste que la gente te pasará que se siente como culpable cuando ves que tu plato es vegano y te empiezan a preguntar por curiosidad, y se empiezan como algunos a justificar, como diciendo, está bien lo que dice Leo, Male, pero en realidad me cuesta dejarlo. La puta madre, yo me comí en asado, pero está bien lo que dice, ¿no? Entonces, ahí empieza el primer cuestionamiento personal. Claro. A ver, cuando alguien va a un asado o una comida, ¿no? Con amigues y llevas tu plato de comida vegana y te ven comer y te empiezan a burlar o algo, no es en realidad contra uno. Es sobre la posibilidad que vos estás mostrando, digamos, se puede vivir sin comer animales, claramente se puede. Entonces, somos las personas que no consumimos animales y que nos cuestionamos esto, somos quienes hacemos la demostración de que se puede vivir perfectamente sin comer animales. Entonces, eso es lo que molesta. Molesta demostrar que está esa posibilidad, molesta entender que está esa posibilidad, porque no es algo fácil cuestionar quiénes somos, qué nos construyó. Cuestionar lo que se come es cuestionar la familia, cuestionar la carrera que elegiste, cuestionar los amigos que tenés. No, no. No es fácil cuestionar lo que comemos porque es lo que nos construye. Entonces, me parece que es un gran ejercicio ver esto y entender que así como esta gente mató a los animales ahí y lo vimos y los escuchamos gritar, esto pasa todo el tiempo, digamos, todo el tiempo, digo. Y la gente va y cuando los compras en las góndolas y en los supermercados todos limpios, y con todas las publicidades que vemos en la televisión y un montón hasta de instituciones diciendo que necesitas comer animales cuando claramente no necesitamos comer animales para vivir y claramente no hay nada peor que comer animales hoy por hoy. No hay nada peor, pero no solamente por lo que metemos en nuestro cuerpo. Los demás animales son los principales consumidores de antibióticos a nivel mundial. O sea, cuando consumís animales, estás consumiendo antibióticos. También ellos comen soja, soja transgénica. Cuando consumís animales, estás consumiendo toda esa soja transgénica también. Y si hablamos de las energías y todo eso, digamos, el dolor, digamos, estás consumiendo animales que a lo largo de la historia han sido vapuleados, han sido oprimidos, han sido violentados. ¿No? Animales que murieron con miedo. No es que es alguien que va a cazar un animal. Digo, no tiene esto, no tiene nada que ver con cazar. Y esta gente no tiene nada que ver con cazar tampoco, ¿no? Esto es parte y producto de un sistema capitalista y atroz que nos ha enseñado que necesitamos comer animales cuando es justamente todo lo contrario. Sí. Y la última de mi parte, agradeciéndote, es esa cosa que en lo que decías para lo que fuimos construidos también entra lo famoso que es lo cultural. Entonces nos horrorizamos cuando vemos la doma y el folclore o cuando vemos las corridas de toro a la vez que estamos comiendo un pollo con ensalada en nuestro plato. Es lo mismo, señores. Es lo mismo. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Todos merecemos vivir. Male, no tengo más tiempo, pero fue genial tenerte con nosotros para tu enorme exposición y ojalá que algún día el mundo evolucione en pos de la piedad, ¿eh? Para que vivamos todos iguales, como los pobres chanchitos que están dentro del top 5 de animales inteligentes y cariñosos y tienen la peor parte de la historia conjuntamente con las vacas y las gallinas. Gracias, amiga. Te mando un beso enorme. Gracias, Leo. Beso enorme. Beso enorme. Chau a todos. Muy bien. Cambiamos de tema. Nos metemos con Damián Pérez para hablar del lago Ness. Se reactivó la leyenda del monstruo porque encontraron un misterioso objeto en el fondo. Damián es paleontólogo. Está de Puerto Madryn, estudia fósiles, es investigador del CONICET. ¿Cómo te va, Damián? Leo Montero, te saludo. Un gusto. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué opinás de estas leyendas? De estas leyendas de monstruos, de freaks, de fenómenos que le captan la atención a la gente. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto hay de eso que es leyenda? Y muchas veces funcionan, ayudan a captar la atención y todo eso y a nosotros nos ayudan para contar cosas también. Muchas no tienen ninguna base y otras tienen bases que sirven, que tienen alguna base histórica que capaz está escondida ahí, algún hueso fósil, algo por ahí. Pero un hueso fósil es de quienes estuvieron en este mundo antes que nosotros hace millones de años. No tiene por qué ser un monstruo. Lo que arma... Justo, mira, venimos a hablar de igualdades en la escala y qué sé yo. El que le pone el mote de monstruo, de freak, de malo, de asesino, es el humano a eso que desconoce. Y sí, nosotros somos los que, en general, utilizamos la palabra monstruo para describir cosas que no podemos explicar. Claro. Entonces, a lo que nos provoca miedo, sobre todo. Y que se supone nos provoquen miedo, alerta, terror, va a venir el monstruo, nos va a matar. De hecho, va a venir el monstruo o el señor de la bolsa y nos va a hacer tomar la sopa. ¿Te acordás? Claro. Bueno, iba a venir el monstruo. Era un horror que te pasara eso. Y lo construimos a través de eso. ¿Vos dirías que los porcentajes son altísimamente improbables? Es decir, lo que es leyenda, lo que es mito, es solo eso. Es un cuento de fantasía construido por el hombre. Y es muy improbable. Sí, altísimamente estaría bien dicho. Sí. Es decir, que todo lo que se puede haber encontrado y que reactiva esta leyenda no es más que, digamos, una estupidez humana. Y lo que se encontró técnicamente son fósiles de hace millones de años que están en la Tierra misma. Y lo más probable es que ya sepamos en realidad la respuesta y queramos seguir con este tipo de leyendas que mantienen otras cosas, mantienen el atractivo. En el caso del monstruo de Lagones mantiene el turismo en la zona, un montón de historias que sirven con esos objetivos. No, es como la tortuga manuelita. Sí, claro. Pero la tortuga está ahí, es parte de la canción, bebé. Sí, sin el monstruo de Lagones no venden alfajores. Y claro, no vas a Lagones. Y Nahuelito va por el mismo lado también. Claro. Nahuelito es más o menos la misma línea. Es una historia parecida. Claro. Veo, Damián, que estás, te lo digo con cariño, veo que estás como hinchado los huevos, ¿no? De la leyenda y del mito. Puede ser que lo tuyo es la paleontología y te convocamos para esto. No quiero ser descortés. No, no, es interesante porque esto también sirve para contar otras cosas, ayuda, mantiene el interés. En el caso del monstruo de Lagones, la historia más conocida es que se trata de un pariente de los dinosaurios o un animal de la época de los dinosaurios. Ajá. Eso, a ver, ¿qué más se sabe técnicamente de eso que le llamamos fósiles? Fósiles son todos los registros de vida del pasado. Cualquier cosa que encontremos de animales, de planta en el pasado, los llamamos fósiles. Ajá. En el caso de este monstruo, es algo histórico que se lo relacionó con posibles animales de la época de los dinosaurios, con un grupo que se llaman plesiosaurios, que son recontra comunes, se han encontrado muchísimos en Gran Bretaña. Y no es raro que también en el lago de la Esparta, ahí en la isla de Gran Bretaña, haya surgido este tipo de historias. Pero esos animales, por ejemplo, ¿hoy qué serían? Hoy no existen, se extinguieron esos animales. Por eso, se extinguieron. Hoy lo que pudieran llamar como monstruo, ¿qué podría ser algo parecido a esos animales que ya no están? Porque hablamos de millones de años. Y muchas veces a cosas marinas que son poco conocidas o que llegan muy esporádicamente, que encontramos cadáveres en la playa, como son los calamares gigantes, los grandes cachalotes, algunos tiburones. A veces son llamados monstruos y en realidad son cosas que vemos con muy poca frecuencia. Bien, le doy pie a Bebe Sanzo. El oráculo me habla de tiburones blancos, no quiero hacer ningún chiste inclusive. No, no, por favor. Pero dice que es un animal prehistórico que te pregunta después del tiburón blanco. Lo acabas de decir en parte, pero Bebe tiene la pregunta, después me contestás. Bueno, a propósito de eso, hay muchas teorías pseudocientíficas que explicarían estas apariciones. Yéndolo puntual, ¿qué chances hay de que efectivamente sea un único sobreviviente de una raza extinta? Que es otra de las cosas que siempre se ha dicho o se ha especulado. En el caso del monstruo lagonés, las chances son bajísimas. O sea, el lago es grande, el lago nece es enorme, también el náhuatl huape acá es enorme, pero es muy poco probable que un animal tan grande solo haya subsistido en ese lago. Tiene que tener alimentos, tiene que tener otros miembros de la especie con los que convivir. Pero ¿cuánto va a vivir? ¿Cuánto va a vivir? ¿Qué pregunta hacés? ¿Qué cumplió? ¿Le cantan el cumpleaños? Hoy 5 millones de años tiene el lago nece, el monstruo. Aparte, si no se extingue, se muere de embole, está solo. Pero claro, porque no ve a ninguno de su especie, no tiene hermanos. Bueno, no pregunto más. Disculpa, Damián, me puse mal. No, ¿cuánto vivían? ¿Se sabe cuánto vivía un dinosaurio? Me da la pregunta estúpida acá. No, hay mucha información, hay dinosaurios que podrían haber vivido durante décadas, sobre todo los más grandes, y otros que podrían haber vivido muy poco tiempo, algunos años nada más. Hoy se está estudiando muchísimo eso. Pero no se sabe, nadie puede decir, mirá, un dinosaurio vivió, qué sé yo, 50 años. No. Sí, en algunos casos particulares se puede llegar a decir, este animal vivió tanto tiempo, este encontramos acá, no sé si toda la especie o todos los dinosaurios, pero este capaz se puede llegar a decir cuántos años llegó a vivir. Gracias, Damián, te mando un beso enorme, muy amable por tus conocimientos. Muchas gracias a ustedes. Señores, bienvenidos. Este es el Lado B. Vamos a conectar en este Lado B con Silvina y Jorge, que están con María Paz, que está durmiendo en este momento, y son quienes dejaron todo para agarrar el velero y tomársela en este momento en Palma de Mallorca. Chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. Aquí Leo Montero. ¿Qué tal? Hola, Leo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos y conocernos. Cuenten ustedes el Lado B, porque siempre me gusta que los protagonistas mismos arranquen diciendo me pasó o hice tal o cual cosa. ¿Cómo fue la decisión de llegar acá? Bueno, básicamente yo trabajé 28 años en el mundo corporativo y después de trabajar 15 horas por día y de dejar la infancia de mis hijos sin poder estar con ellos el tiempo que quería, decidimos que íbamos a ir en busca de un proyecto de vida con mejor calidad. Básicamente fue eso. Y le dijiste, sentime, Jorge, ¿por qué no agarramos un velero y nos vamos a Europa? Así nomás. Así, en la boludez. No, y Jorge dijo, bueno, dale, pará. Pará, pará que lo chequeo, ¿no? Algo así. Ponele. Ponele. Bueno, pará, Jorge, contame tu parte. A ver, dentro de esta conformación, de esta pareja hermosa, vos sos el que maneja el velero hace mil millones de años, ¿siempre tuviste esa conexión? Sí, no tanto como eso, pero casi 20 años. Y hace 20 años que me dedico a la náutica profesional y hace 5, bueno, nos reencontramos y decidimos navegar en familia. Bien. Me imagino que la gente te preguntará siempre, pero no tenés miedo, no te puede pasar algo, decís que sos un profesional, sabés perfectamente todo, no vas a hacer locuras ni demás con tu familia, es como un paseo y demás, ¿no? Pero digo, ¿qué recaudos tuviste que tomar extras o ninguno? Los lugares por donde van son espectaculares para navegar. No, la verdad es que, sí, cuando uno hace algo que sabe y ya tenés una experiencia, los riesgos van disminuyendo, pero nunca llegan a cero, obviamente. Entonces hay que tomar cuidados y precauciones, y más si vas con una nena de 8, 9, 12 años. Así que nada, hemos tomado los cuidados del caso y hasta ahora venimos bien, nunca nos pasó nada, ningún problema serio. Pero tengo entendido, Silvina, que hubo una tormentita ahí media fulera, ¿no? Sí, la verdad es que dimos como más de media vuelta al mundo, nunca nos habíamos subido un barco, María Paz y yo, antes de subirnos a esta aventura personal que fue esto de subirnos a bordo, y desde ya que siempre navegamos con pronóstico, nunca hacemos navegaciones que no tengan buen pronóstico, y obviamente que hay algunos imprevistos, no sé, hemos comido algunas tormentas, pero siempre confiando en la maniobra del capitán, la verdad que no hemos tenido miedo, siempre estuvimos muy confiados en Jorge. Y están, y digamos, el viaje en sí, en velero, te vemos ahí tomando sol, muy estresada, el viaje en velero, el viaje en sí, ¿dura mucho o haces muchos kilómetros, leguas? Depende de las travesías, nosotros navegamos dos veces el Mediterráneo de punta a punta, la costa completa de todo Brasil, María Paz, desde que comenzamos con esta travesía, nos pidió que nunca navegásemos más de siete días sin tocar tierra, y se lo respetamos desde el comienzo, así que las navegaciones más largas que hicimos fueron las de Canarias a Cabo Verde, o de Gibraltar a Canarias, que son las navegaciones que fueron más o menos de 900 millas, y estuvimos como siete días navegando de isla a isla. Yo me sumo, María Paz, al pedido, yo te lo acorto a dos días, dame un crucerito dos días, siete, me parece un montón, ¿y qué hacés? ¿Tirás el ancla, dormís y seguís a la mañana siguiente? No, no, no. ¿Cómo no? Se navega a las 24 horas cuando haces un viaje largo, el barco tiene una cosa que es un piloto automático, como tenemos aviones, pero que anda días y días y días, y entonces se hacen guardias a la noche y se navega todo el tiempo. Mirá vos, ¿y qué vas solito? ¿Los dos manejan? Sí, 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 los dos hacemos guardias, o sea, el barco obviamente lo timonea el piloto automático, pero siempre un adulto está a cargo del barco para controlar el viento, que el piloto funcione bien, que estén bien las velas, nunca el barco queda sin ningún humano a cargo del barco. Estás de guardia por si pasa algo, por si no hay problema. Es automático, pero estás de guardia, correcto. Escúchame, ¿cómo describirían el grado palpable de felicidad que tienen ahora versus la vida que llevaban antes? ¿O eran felices de las dos maneras? Bueno, la verdad que la vida son momentos de felicidad, no es un estado permanente, y por supuesto tenemos momentos lindos y momentos no tan lindos, problemas que por supuesto tenemos todos cuando convivimos de la rutina diaria, pero para mí la felicidad de estos más de cuatro años es en la calidad de los momentos que vivimos, en poder desayunar con el sol saliendo en el mar, estar siempre oliendo a mar es algo que me apasiona, poder trabajar desde el barco y que María Paz hace cuatro años ya que estudia a distancia desde el barco, hace que podamos tener momentos donde compartimos espacios de estar mucho tiempo juntos, en contacto con la naturaleza y hacer realmente lo que nos gusta y estar todo el tiempo que queremos juntos. Muy bien. Jorge, perdón, ¿de qué estaríamos viviendo? Porque van parando en el barco, van haciendo cadenitas cuando llegan a los lugares, ¿cómo? No, no la estamos gastando toda. Encantaría, pero no se me dan bien las cadenitas. No sé. No, la verdad, una buena aclaración, una buena pregunta. Gracias, Mario. Nosotros somos millonarios, no vivimos de renta ni nada, trabajamos online hace años. Ni sabemos hacer pulseritas. Sí, no sabríamos cómo hacer una pulserita realmente. No, trabajamos, tenemos una plataforma, bueno, Silvina te cuenta. En realidad toda esta aventura personal la convertimos en un proyecto profesional, nosotros desarrollamos desde los últimos tres años acuerdos con muchas empresas que ofrecen el servicio de vacaciones en barco y desarrollamos una plataforma online que se llama hostandboat.com y lo que hacemos es ofrecer vacaciones en barco para todo tipo de viajeros en más de 120 destinos del mundo. ¿Pero es que los llevan ustedes? Sí, sí. Yo trabajé 28 años de esto, me dediqué a los negocios digitales, fui directora comercial de empresas muy grandes en Argentina y lo que hicimos fue sumar todo mi conocimiento del mundo de los negocios a toda la trayectoria náutica de Jorge para armar este emprendimiento. Fuimos seleccionados por Telefónica en España, por el gobierno de Andalucía, estamos en proceso de inversión. Ah, estamos bien, estamos bien armados, me asusté en un momento. Estamos bien, estamos bien. Estamos profesionales serios que nos dedicamos a esto para que todos tengan unas vacaciones a bordo espectaculares. Están trabajando para nosotros, Leo. Sí, sí, está bien. Tengo dos cosas para Jorge que le veo la cara. No, no, muy cortita. Me gustó, Jorge, cuando dijiste, Silvina te va a explicar. Eso me gustó. Como diciendo, del negocio se está encargando, yo tengo que tener el velero bien. Y la otra es, Silvina, Jorge, no sé, esa cosa de velero, las chicas, todo. Quiero bajar un fulbito. ¿Entendés? No sé Silvina o cuál pudo, pero vamos a decir, quiero un tenis con un amigo. ¿Basta de agua? No, ¿no pasa nunca? Sí, pasa, pasa, pero tenemos mucho contacto con la tierra, probablemente. O sea, cuando hicimos un viaje de Atenas a Rio de Janeiro, por ejemplo. Pero ahí, bueno, hay mucho mar, pero si no, normalmente estamos muy cerca de tierra. Los últimos tres meses estuvimos a 100 metros de la playa y bajábamos todas las veces que queríamos. Bien. Me gusta. Y la verdad es que no hubo un fulbito, pero hubo bola y tenis, en fin. Pero me gusta que nosotros vivimos en el mar, estuvimos a 100 metros de la playa. No estuvimos en la playa, a 100 metros. Tomá, esa es la que te marca. Bajábamos y veníamos, nadando. Chicos, les mando un beso enorme, me encantó la historia, les deseo, se los ve felices y les deseo que estén muy bien. Mándenle un besito a María Paz, que ya está durmiendo, porque es tarde allá. Mañana se van para la Costa del Sol, ¿correcto? Hoy estamos en Palma de Mallorca y mañana temprano, al Alba, partimos para la Costa del Sol. Mirá vos, mirá vos, bebe sanso vino de caballito y mañana va a las 100, a las 6 de la mañana. Se quiere ver, escucha esto y se la quiere dar, ¿sabés cómo? Ojo a la hora que salen, que se pone pesada Panamericana, por favor, les pido. Ojo, que lo que es Costa del Sol, tenés el peaje a mano, el pase. Chicos, gracias, les mando un beso enorme a los dos, fuera de joda, muy amable. Gracias, Leo, buenas noches, gracias. Divinos, gracias, divinos totales, aquí en el lado B, muy bien. Bien, amigos, estamos en el último bloque de esto que es Mejor de Noche. Se viene el pocas pulgas, guión bajo, C9, bebe sanso está con nosotros. Mi nombre es Kuler Conner. Gracias por acompañarnos. Te pedimos ayuda para este perrito que vas a ver ahora. Es un perro macho grande, rescatado de la Plaza Aristóbulo del Valle, en Villa del Parque, la semana pasada. Es re bueno, educado, pide comida, cariño, todo. Y si creen que lo abandonaron por su estado, tiene un bulto en el prepucio. El veterinario descartó que sea un tumor, pero dijo que debe ser operado porque puede derivar en un tumor, ¿entendés? Lo mejor es operarlo a tiempo. El teléfono que está viendo en pantalla es de Ornella, que es quien lo tiene. Necesitamos juntar entre todos como 30.000 pesos, vale, la operación, lamentablemente, para él. Y que fue rescatado en la plaza. O sea, ya la pasó mal y probablemente la se han abandonado por este motivo. Pero es una vida que quiere vivir, hay que ayudarlo a los que podemos y así será. Para poder colaborar con ellos, el teléfono de Ornella, el Instagram es orne-moli, así como te lo digo con una L, para ayudar a este bebé hermoso que necesita de nosotros. Hermoso, hermoso, hermoso. Entre estudios, operación, biopsia, bueno, van como 30 lucas, así que si lo pongo a ayudar, bienvenido. Tenemos adopciones de Bruno y Rex, que vienen a continuación. Este es Bruno, mirá lo que es, esa garipela. Son muy parecidos los dos, Bruno y Rex. Tienen alrededor de 5 años, son hermanos. Hace mucho que están en un refugio. Y lo ideal es una adopción en conjunto, porque fueron abandonados en la puerta del refugio cuando eran muy chiquititos. Él está con su hermanita, que por suerte ya fue adoptada. Digamos, eran varios, quedaron Bruno y Rex, tenían una hermanita que ya fue adoptada, faltan Bruno y Rex. Son hermosos, buenos, juguetones, no se llevan con otros perros, pero son puro amor. ¿Para qué querés que se llevan con otros perros? Lo que queremos es que vos que no tenés, o que se te murió uno, digas, voy por dos. Me agarro los hermanitos Bruno y Rex, que van a estar juntos, que la van a pasar bien. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ah, Leonardo recomienda dos cuando pedimos uno, porque si trabajas mucho, si no tenés tanto tiempo para pasearlos, entre dos se hacen compañía, están todo el tiempo en la casa, si tenés un patiecito, una terraza, un parquecito, juegan, la pasan acompañado. Y además, en este caso, ya se criaron de cachorritos juntos, entonces sería una pena total separarlos, que de hecho no es la idea, no es una opción. Queremos que Bruno y Rex sean adoptados en conjunto. El teléfono es el de Andrea, 5991-9606. Tenemos a Malvino en adopción, a ver, ¿qué más le estoy hablando hoy? Malvino en adopción. Este es Malvino, que está en adopción, fue rescatado en una plaza de Moreno, es hermoso, mirá qué bonito perro. Está en tránsito con un joven venezolano que en breve tiene que volver a su país, entonces no sabe qué hacer, dice, por favor, pocas pulgas, ayúdenme, y acá estamos. Es súper bueno, pasea con Correa, se lleva bien con otros perros, la imagen lo dice todo. Malvino en adopción, hermoso perrazo, divino, 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 no sé qué edad tendrá, pero se lo ve como si tuviera unos 3, 4, 5 añitos, un adulto joven. Así que ojalá que lo podamos adoptar. Lili, es el teléfono que está en pantalla para adoptarlo, lo tiene, reitero, en tránsito un chico venezolano que va a volver a su país. Que lo adopten o que lo adopten, si es necesario. Que lo adopten o que lo adopten, que no lo adoctrinen, que lo adopten. Gracias chicos, muy amable por todo el laburo que hace. La gente que hace tránsitos es clave en toda nuestra lucha con los animalitos de la calle. Buscamos a Rafi, que es este que está en pantalla, se perdió en Valentina Alcina. Salió corriendo cuando se abrió la puerta de calle de su hogar. Esto ocurrió el 15 de septiembre. El teléfono en pantalla es el de Daniela, al que está desesperadamente buscándolo. Desconozco porque no dice si tenía Correa, Chapita y mucho más. La verdad es que se lo ve en la foto con un collarcito, pero no sé si es una foto actual. A eso me refiero. Así que es una belleza, responde al nombre de Rafi. Lo estamos buscando. 64-66-8909 Daniela Bebe. Siempre les recordamos que miren el pocaspulgas-c9 o mi cuenta arroba suelomontero y mdn-c9. Porque en todos replicamos esta sección del pocaspulgas para que repases datos, sepas a quién llamar y cualquier cosa que quieras adoptar o que hayas visto un perrito perdido o alguna situación de maltrato, nos lo comuniques ahí. Y también, Bebito, ya que estoy en este momento, meteme el mail para las denuncias que todo el tiempo hacemos de maltrato animal, porque es importante que nos lo manden por mail. El mail es mejordenoche.com Bien, muchas gracias, Bebé. ¿Cómo lo aburaste? Buscamos a la gatita Juli, que es la que está en pantalla en este momento. Esta es Juli. Se perdió el 19 de septiembre en las calles de Lugores y Beruti, en Morón Norte. Es una gatita tricolor de unos dos años. Tenía collar con identificación, como se ve en la foto. Su mamá buena está desesperada, ya que es su única compañía. Los gatitos, el problema que tiene es que encima se te paren por arriba de los techos, de las paredes, todo. Es más difícil de detectar. No están todo el tiempo en la calle, son escurridizos. Mirta es el contacto. Ojalá podamos encontrar esta gatita que se llama Juli y que se perdió hace ya unos 20 días, lamentablemente. Bueno, y bienvenidos a nuestra sección Good News. Tenemos buenas noticias. ¿Se acuerdan del caso del criadero clandestino de bulldogs? De bulldogs ingleses que vivían en una terraza en flores, que estaban todos pésimos, que era todo horrible. Bueno, fueron finalmente rescatados por la justicia y la gente alerta a Galgo hace cinco meses. Durante este tiempo debieron ser sometidos a todo tipo de estudios, tratamientos, operaciones, etcétera, porque el estado era horrible. Estamos hablando de Thor, de Yaka y de Pamela, que estabas viendo el antes y ahora vas a ver el después. Gracias a las familias de Violeta, que cuida a Yaka, a la de Manu, que cuida a Thor, y a la de Graciela, que cuida a Pamela. Hoy son sus familias adoptantes y estuvieron presentes desde el primer momento. Mirá el cambio de todos. Después de estar en un lugar espantoso, como son la mayoría de los criaderos, donde solo les importa tomar tu dinero y no les importa el bienestar de la perrita que está pariendo y que queda preñada cada rato, y mucho menos de los cachorritos, mucho menos cómo duermen, si tienen una chapa, la intemperie, si dan de comer nada. Solo les importa hacerlas reproducir y vendértelos. ¿A cuánto? Uf, 20, 30, 40, 50 lucas, para que vos te compres tu perrito de raza y vayas con los papeles del pedigree cuando tenemos un montón sin casa. No al perro de raza, adoptate uno de casa, porque realmente nos haces un favor. El hashtag es siempre no al maltrato animal, que esto es maltrato animal, los criaderos, porque reitero, no les importa. Y adoptarnos, compres en nuestro otro hashtag, porque de verdad hay un montón para adoptar y es una pena. Pero por suerte ellos fueron rescatados, por suerte en este caso por nuestro pedido, hay un poco de justicia y se hizo realidad para que pudieran estar así. Para colaborar y para poder seguir rescatando, pueden comunicarse a Alerta Galgo Argentina, que hacen un gran trabajo siempre, siempre, siempre también. Así que muchas gracias. Terminamos con buenas noticias. Gracias, nos vemos mañana a 21.50. Se queden en la pantalla el 9. Adiós.